¿Qué es la revolución uruguaya? Básicamente se está hablando de la revolución uruguaya en el tema energético, en lo que es energía eléctrica, porque a diferencia de lo que podría haber sido una evolución, en muy poquitos años pudimos cambiar radicalmente nuestra matriz de abastecimiento energético. ¿Qué es la revolución uruguaya? ¿Qué es la revolución uruguaya? Solo recordar la última sequía, en el 2012, tuvimos un sobrecosto energético de casi 500 millones de dólares. En una empresa, CUTE, que es la que provee el sistema eléctrico nacional, es única empresa que provee el sistema eléctrico nacional, facturaba del orden de 2.000 millones de dólares. Con lo cual, tuvimos un sobrecosto de 500, sobre un costo que era de 1.000, o sea, tuvimos 1.500 millones de dólares de costo de abastecimiento de la demanda, que era lo que gastábamos en comprar la energía para después venderla a nuestros clientes. Y eso, en muy poquito tiempo, lo pudimos revertir totalmente, a la cual hoy, no solo no tenemos sobrecostos o posibilidades de sobrecostos, sino que, además, hemos migrado a una matriz que era, básicamente, hidrotérmica, o sea, hidráulica y combustible fósil, a una matriz que casi toda es renovable, con muy poquito combustible fósil, para lo que es garantizar el abastecimiento para gestionar mejor el agua. Básicamente, el sistema nuestro funciona, que cuando hay viento o sol, ahorramos agua en las represas, cuando no hay viento o sol, usamos el agua en las represas, y para hacer buen uso del agua, lo que tenemos es máquinas térmicas, que incluso sin prenderlas, me permite usar mejor el agua, porque uso toda el agua que tengo en la represa, y si después no viene la lluvia, tengo la máquina térmica. Y eso se pudo hacer, como le decía, en muy poquito tiempo. Y esa quizá es la característica que más llama la atención. Hay que citar un poco algunas características que tenemos en el Uruguay, que no tienen en el resto del mundo. Hoy en el resto del mundo están hablando de que las energías renovables no convencionales, llámese la eórica, la solar, son el futuro. Todos los países la tienen, y el tema es cómo incorporar esas energías en la matriz de abastecimiento eléctrico de un país. Y el tema no es trivial, es complejo, porque la energía eólica o solar son variables. O sea, hay viento, no hay viento, hay sol, no hay sol. Y para poder incorporar esa energía, uno tiene que poder gestionar el sistema eléctrico de una forma diferente, una forma bastante más compleja y bastante más coordinada entre lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Y eso que en el mundo parece ser muy difícil, porque cada uno de esos sectores, generación, transmisión, distribución y comercialización, están separados en unidades negocio, que cada uno está tratando de obtener su óptimo, cada uno está tratando de tener su beneficio, cada uno está tratando de tener, en definitiva, su negocio. Nadie está logrando que eso funcione en forma armónica. Y uno ve que en el mundo están hablando de que hay que cambiar las reglas de juego, hay que tratar de ver cómo lograr incorporar las energías renovables no convencionales, hay que jugar con la demanda en función de la generación, hay que incorporar redes inteligentes. En Uruguay, al tener una empresa verticalmente integrada, pública, que va de la generación, transmisión, distribución y comercialización, eso es mucho más sencillo. En Uruguay nos sentamos en una mesa, la fuerza política en su momento definió una estrategia energética, la compartió con los demás partidos políticos, los demás partidos políticos suscribieron la idea, y después solo hubo que pedirle a la UTE que llevara adelante la política energética. Por supuesto que lo hicimos como empresa, en comunidad, con todos los actores que en definitiva ayudaron a esta revolución. Pero es muchísimo más fácil implementar algo en Uruguay, por el tamaño que tenemos, y por tener una empresa del Estado que puede hacer de brazo ejecutor de una política energética. Ni que hablar que tenemos los recursos naturales, tenemos buen viento, tenemos unas represas hidráulicas muy buenas que permiten almacenar mucha energía y en definitiva filtrar la variabilidad de la eólica y la solar, etc. Pero básicamente tenemos las condiciones políticas y de política empresarial, como para llevar adelante un emprendimiento que, por ejemplo, en tan solo tres años pasó de tener un 1% de energía eólica en la matriz eléctrica, a cerrar un año 2016 con un 22% de toda la energía generada en Uruguay, incluso la cogeneración de plantas de celulosa, etc., pasó de 1 a 22%. Y el año que viene vamos a estar cerrando en un 31%. Y eso es, a los ojos del mundo, algo muy bueno, pero además que pasó en muy poquito tiempo. Eso, evidentemente, fue algo que se desarrolló en los años 90 y que el Uruguay, así como no permitió que UTE se privatizara, tampoco lo permitió con Antel, tampoco lo permitió con otras empresas públicas, ha sido un factor determinante. Hoy, los que en los años 90 pasaron a privatizar lo que era el sector eléctrico, hoy, justamente, son los que están tratando de ver cómo lograr incorporar las energías renovables no convencionales en ese modelo de negocios en el cual lo único que hay, en definitiva, es el beneficio de actores que les cuesta muchísimo coordinar e integrar una cosa que es compleja, que es, en definitiva, un sistema eléctrico con incorporación de energías renovables no convencionales. Entonces, evidentemente, eso que en alguna medida alguien nos podrá haber dicho en el pasado, eso genera una empresa pública que se enquilosa, que no es eficiente, etc., etc., en Uruguay no se verificó. De hecho, si uno analiza desde el punto de vista empresarial, la UTE ha sido una de las empresas con ejemplos a seguir respecto a lo que ha sido, digamos, la gestión, que no empezó en estos últimos años. Es algo que viene haciendo ya justamente desde los años 90. Tuvimos que sufrir lo que era el final de los años 90, el principio de este siglo, en el cual la señal era hay que privatizar, separaron las inversiones y realmente pusimos al sistema eléctrico en un severo riesgo, que recién se empezó a revertir en el año 2005, cuando se apostó realmente a salir adelante y empezó a haber una reutilización de lo que son las inversiones, de la planificación, y hoy en día, en definitiva, todo eso ha dado sus frutos. Efectivamente, en Uruguay, la empresa UTE hace 104 años que tiene la misma tarea, suministrar energía para el desarrollo del país. Quizá hoy en día, con las nuevas concepciones, le agregamos la palabra sostenibilidad económica y ambiental y social. Y justamente, atendiendo lo que es la parte social y entendida la energía como un derecho, un derecho humano, tenemos un sistema, en definitiva, la empresa de cobertura nacional y que, una cosa bien interesante, la tarifa eléctrica sale lo mismo, en la punta de una línea rural, en el medio del Uruguay profundo, que en el medio de una ciudad densamente poblada. Entonces, eso claramente hay un subsidio. Sale cuatro veces más suministrar energía en el medio del campo que en el medio de una ciudad. Pero eso se distribuye y, de hecho, el servicio eléctrico es una fantástica herramienta de distribución de la riqueza. Eso se hace en clave nacional, en clave, digamos, de que es un servicio esencial y, evidentemente, el desafío es lograr que todos los uruguayos, todos los habitantes de este territorio tengan energía eléctrica. En ese sentido, hay dos grandes desafíos. Uno es la gente que está por debajo de la línea de pobreza o que tenemos todavía un núcleo que se maximizó en volumen con lo que fue la crisis del 2002 y que lentamente estamos recuperando hacia la sociedad con políticas expresas de inclusión. Eso es una política activa bastante compleja porque no solo UTE está en el territorio y, además, la complejidad viene más por el lado de la vivienda que es por el lado energético y venimos a razón de unos 3.000 servicios de un horizonte de entre 60 y 80.000 familias que, en definitiva, todavía no tienen la condición de regularidad. Tienen energía eléctrica, pero es en condición irregular. Pero, por otro lado, está la electrificación rural. En la electrificación rural, si bien hace años, y cuando digo años, diría los últimos 20 años que venimos a razón de 1.000 kilómetros de electrificación rural por año que se realiza y se realiza con una inversión importante, los últimos años, en particular los últimos 10 años, cada vez encontramos menos pobladores, por tanto, cada vez es más oneroso la inversión y cada vez necesitamos más políticas activas justamente porque también es un tema de inclusión. Estamos llegando a familias que están en el medio rural y que también tienen bajos recursos. En ese sentido, se instrumentaron no solo seguir adelante con las inversiones por más que cada vez hay menos densidad de pobladores, sino también algunos instrumentos de financiación. Por ejemplo, tenemos un fidelcomiso que lo lleva adelante el Banco País, el Banco República, que, en definitiva, permite que la persona empiece a pagar la instalación eléctrica, parte de la instalación eléctrica, por una parte lo hace la empresa eléctrica, pero hay una parte que paga también el destinatario, lo empieza a pagar hasta en 60 cuotas el día que recibe la luz, con lo cual deja de comprar el combustible fósil o el método alternativo que tenía de iluminación o de refrigeración, etcétera, para empezar a pagar lo que es el consumo eléctrico y eso es casi sustituir una cosa por otra, pero al final del día queda con el servicio eléctrico. Y eso se está haciendo, digamos, en esa clave de mil kilómetros y que cada vez encontramos menos y avanzando, avanzando, hoy tenemos que solo 0,3% del Uruguay o de las familias del Uruguay quedan por alimentar. Estamos hablando de 2.500 familias, no más que eso, y que están distribuidos en lugares realmente muy remotos. Pero lo que sí es interesante, que sí logramos un 100% de cobertura en lo que son las escuelas rurales. Eso ya en el año 2014 quedaban 85 escuelas a las cuales le pusimos unos sistemas de fotovoltaicos en un programa muy interesante, se hizo muy poquito tiempo, en condiciones de que pudieran conectar hasta sus computadoras, tener conectividad, estar conectados a internet, etcétera, calidad, o sea, comunicación de calidad y energía de calidad. Pero que además de esas 85 escuelas ya hay como 10 escuelas que le hemos llegado con la red eléctrica convencional. Y seguiremos, y seguiremos trabajando. Y como le decía al principio, el tema de la electrificación es un tema que tiene que ver con la redistribución de la riqueza y tiene que ver con dar igualdad de oportunidades a todos los habitantes de este territorio. ¿Cómo se puede llevar adelante el negocio en todas sus instancias? Como empresa pública uno tiene la vocación, digamos, de llevar adelante el negocio en todas sus instancias. Y una de las partes importantes de cualquier negocio es la parte de las inversiones, asociadas a inversiones de largo plazo y en función de esas inversiones después poder dar una mayor cobertura, un mejor servicio, etcétera. El tema es que de unos años acá hemos tenido restricciones en lo que es las inversiones. Hay un tema de espacio fiscal, un tema de macroeconomía, que en definitiva nos ha hecho que no todo lo que querríamos hacer lo podemos hacer porque no tenemos la habilitación o la autorización a esa inversión. Solo para citar un ejemplo, en estos 10 años, del 2010 al 2019, la UTE como empresa pública va a haber invertido 3.000 millones de dólares en el sector eléctrico. Pero con eso no alcanzaba. Ténganse en cuenta que veníamos de muchos años de no hacer inversiones y se nos hacía la noche. Hemos requerido del orden de unos 4.000 millones de dólares adicionales que han sido inversiones que han realizado privados. Hemos tenido que abrir el juego, en particular en el área de generación. Nosotros cambiamos en muy poquito tiempo la matriz de generación eléctrica y para eso tuvimos que ir al sector privado diciéndole, bueno, pongan parques eólicos que le compramos la energía eléctrica en contratos a 20 años. Eso fue una inversión privada del orden de los 2.500, 3.000 millones de dólares. Cuando al mismo tiempo estábamos haciendo mucha inversión desde la empresa pública. Entonces, en definitiva, tuvimos que buscarle la vuelta. Lo que no podía pasar era hacer la del perro lortelano. O sea, como no podíamos invertir, íbamos a someter al Uruguay a no tener el cambio de la matriz y en definitiva hoy estar en problemas de sobrecosto, que al final uno eso lo tiene que trasladar a tarifas porque tiene que pagar la cuenta y en definitiva perder riqueza y destruir riqueza en forma planificada, lo cual sería absurdo. Entonces, efectivamente, tuvimos que buscar instrumentos. Uno fue comprarle la energía a privados, pero no nos quedamos ahí. También, evidentemente, lo que usted hacía referencia, muchas veces para financiarnos, cuando tenemos el espacio para financiarnos, vamos a emitir bonos o papeles de deuda. Eso es una forma de financiarse. Pero cuando uno no puede tener espacio fiscal para financiarse, el tema es cómo participa en el cambio hasta donde puede. Entonces, ahí sí, en forma innovadora, al menos inventamos dos alternativas. Una fue hacer un leasing. Entonces, lo que hacemos son alquilar aerogeneradores, un parque eólico, convertir el viento en energía eléctrica. Eso se está construyendo en este momento y hasta donde yo sé no existe en el mundo esa figura. Y la otra cosa que hicimos es desarrollar parques eólicos, ser parte de la sociedad que lo lleva adelante, un 20%, y el otro 80% haber ido al mercado de valores. Lo hicimos en tres parques eólicos, dos en modalidad fideicomiso y el tercero en una modalidad sociedad anónima, que es uno que vamos a salir ahora al mercado de valores. Y como a nosotros en realidad el tema del salir al mercado también podríamos haber llamado a alguien que se quisiera asociar y hacer fila para asociarse con UTE, en realidad eso tenía que ver justamente con generar condiciones de ahorro mejores que las normales para los uruguayos, para los residentes en el territorio. En ese sentido, realmente nos volvieron de la mano los papeles porque estamos ofreciendo una alternativa de ahorro en el mercado de valores con un 10% de retorno, lo cual es mucho mejor que cualquier alternativa. Pero además atrás está el sello UTE, es UTE el que está llevando adelante el parque eólico y la gente en definitiva ha confiado y en definitiva todos contentos, si bien de vuelta, si me dieran la oportunidad me encantaría que ese 10% de beneficio lo pudiera tener la UTE para después trasladarlo al gobierno para que haga escuelas. Pero eso en definitiva no es lo que está pasando, no tenemos ese espacio fiscal y le hemos buscado la vuelta para que las cosas pasen.